¿Qué es la diapausia? Te lo explico en un minuto. Los insectos son criaturas increíbles, desde los que viven bajo tierra, en climas helados, desérticos o en condiciones carentes de agua, alimento u oxígeno. Todos parecen estar excelentemente adaptados a las condiciones de vida que les rodea. Sin embargo, eso no significa que no tengan uno que otro as bajo la manga en caso de que las situaciones ambientales se pongan más difíciles de lo que pueden soportar. Por ejemplo, durante temporadas frías. Y es que, a diferencia de otros animales que son capaces de emigrar, muchos insectos y artrópodos morirían en el camino o terminarían su ciclo de vida antes de poder llegar a un lugar con el clima más favorable. Por ello es que realizan una especie de hibernación en la cual ralentizan su metabolismo para poder sobrevivir largos periodos de tiempo, escondidos bajo tierra, en troncos de árboles o madrigueras de animales, sin alimento e incluso sin agua. Y es que algunos insectos incluso utilizan mecanismos similares a este para poder realizar su proceso de metamorfosis. Pero eso es tema para otro video. Hasta la siguiente semana.